Buenas noches, Carlos. Recordemos que las personas que están más propensas a ser contagiadas con el COVID-19 son las enfermeras porque están muy de cerca con los pacientes. José Orellana, presidente de la ANEA, nos dice cuántas son las compañeras que están aisladas por sospechas de coronavirus. Recordemos que hay más de mil centros de salud atendidos por una sola auxiliar de numería en este momento en el país. Pero bueno, esta es la condición que tenemos y es la condición que hemos tenido por décadas en el sistema sanitario público. Nosotros en este momento de pandemia de alerta roja nacional por este COVID-19 seguimos dando la atención a nuestra población hondureña. Déjeme decirle que tenemos nosotros en este momento más de 40 compañeros que están en aislamiento porque tuvieron contacto con un paciente positivo. No precisamente los compañeros son sospechosos por COVID-19, sino que se hace un aislamiento. Ese es el protocolo para que estos compañeros puedan tener todas las medidas necesarias de aislamiento. Y así no, si un compañero presenta sintomatología por COVID-19, no hay un riesgo que se contamine todo el resto de trabajadores de una institución hospitalaria o en una región del país. De igual manera, Orellana pidió a la población hondureña que no estigmatice a este grupo de personas, ya que ellas no tienen la culpa de poder estar en este lugar donde hay mucho contagio. Escuchemos lo que nos dice. No es posible que nuestras enfermeras nos estén denunciando situaciones donde las están insultando en la calle. No es posible que esto esté pasando en pleno siglo XXI. Infórmese, infórmese cómo se transmite el COVID-19. Usted que anda en la calle, usted es el propenso 99.9% a padecer este COVID-19 que anda en la calle. Más bien usted es un propenso a contagiar a una compañera enfermera y enfermero. Así que tengamos conciencia nosotros del trabajo que hacen las compañeras enfermeras y enfermeras en todo el territorio nacional. Y en sí, el trabajo que hacen todos los trabajadores del sector salud en este momento, por lo menos los que estamos en la primera línea de atención. Bien, Carlos, esto es lo que nos manifestaba el presidente de la ANEA, quien sale a la defensa de sus compañeras, las enfermeras auxiliares. Recordemos también que todo el sector salud está haciendo una gran labor, Carlos. Y más bien, lejos de cuestionar, hay que orar por ellos. Con esta información, Carlos, nosotros regresamos con usted hasta los estudios principales. Buenas noches. Buenas noches.